Diferentes establecimientos de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social fueron reconocidos con el mérito de Bandera Azul Ecológica por su trabajo a favor de la salud pública en el que participan funcionarios de la institución, pacientes y comunidades. En nuestro cantón destacan el Hospital Fernando Escalante Pradilla y el área de salud de nuestra zona. En Pérez Celedón, algunas de las iniciativas que lleva a cabo el Hospital Escalante Pradilla en su compromiso con el medio ambiente está la verificación de la calidad del agua, un adecuado manejo de desechos, además de la campaña Adopte un Árbol, en colaboración con otras instituciones estatales. El premio es entregado de forma anual por el Comité Técnico del Programa Bandera Azul Ecológica del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y cuenta con 20 diferentes categorías.